Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver con Ferrari, porque como sabemos, el primer Ferrari, es decir, el primer cabalino rampante en la historia, apareció en Goodwood, eso sí, para la reciente edición del Festival de la Velocidad de Goodwood en Inglaterra, porque como sabemos, en 1947, se lanzó el primer auto deportivo de la famosa automotriz lujosa italiana Ferrari de toda su historia y 70 años después, el Festival de la Velocidad de Goodwood fue testigo de la reaparición de este legendario modelo, que lo creó obviamente Enzo Ferrari en Maranello hace ya 70 años atrás, y bueno, sin duda una ocasión única para ver a esta leyenda histórica de la famosa firma italiana y bueno, y recordemos que la reciente edición de Goodwood estuvo dedicada obviamente a los 70 años, al 70 aniversario de la marca Ferrari y bueno, felicitaciones a Ferrari por su cumpleaños número 70, porque ha sido, así es para mí, una de las mejores marcas de autos de lujo de toda la historia y sobre todo también de toda Italia y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao